Soy la venganza Soy la noche Soy... Batman Esperen, esperen que es que... Esperen que es que Whatsapp se me actualizó Y no me gustó una cosa que... ¿Quién la actualiza así? Venimos Partidas privadas Ah... What the... A ver me se me van diciendo que si... Hacíamos un reto de 4x4 Va... Como quieras Joden la tienda de Fortnite manco ¿Para cuándo Free Fire darme? ¿Fortnite? Mmm... Men yo creo que... ¿Qué día es? Domingo, de pronto para el martes Sí, domingo Mañana voy a tirar... El martes Sí, mañana voy a tirar a Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Fortnite, Fortnite Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Leo sueña con Fortnite... Leo desayuna con Fortnite... Leo Fortnite esto... Leo Fortnite aquello... No, y le puedo que... Que... Mejor me algo más... No quiere verificar... No quiere verificar... No quiere verificar... Es el único juego que tengo... El Play 4... Esa es la falla... Esa es la falla... Hey, Batman... Ya has jugado... Este... Human... Flat... Yo no se que... Que es todo raro... ¿Cuál? Es que... Human... Human... Flat... Que es todo raro... Me... Ni idea... Ni idea cuál será... La verdad ni idea... En... Está hablando en... Takataka... Jajaja... Usted se cae... Oh my god... Taka-taka... Noooo... Ladrón... Que le roba ladrón... Tiene 100 años de pelón... No, wey... Yo le doy rato... No es ni esa roda... Vos debes mucho... Yoes... Yoes... Esperate... Eh... Ya... Espérate... Yoes... Yo las minis... Quiero... Algo te lo deje ahí... Gracias... ¿Ve? WTF... El Batman donde está... Madre... Espera que es que voy a mirar que hay aquí de pronto para todos nosotros... Voy a mirar que hay para lootear... Oh... Aquí no hay... Pues nada bueno... Niña... Batman se fue allá para correr los cofres primero... No... Es que la verdad ahorita que vinimos no encontramos nada bueno... Entonces estoy mirando que puede haber... Ah... Bueno... Deja algo ahí para el grupo... Si, si... Espera yo miro que hay y les aviso... Pues lo voy marcando... Ya... Ajá... Si encuentras un plazo para mi cofres... Si encuentro que... Mmm... Tanto cofres... Ahí hay uno... Aquí hay otro... Y ya no hay más... Hola... ¿Cómo te va? Este... ¡Hola Leo! Hola... Nada por aquí... Nada por ahí... ¿Por qué me quieren encerrar aquí? Hay otro francotirador... ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Un momento pensé que era un ataque de verdad... No... No... ¡Déjame esa! ¡Dame eso! ¿Qué? ¡Dame mi famas! No, no es el que lo suelto... No... Dame mi famas... Dame mi famas... La cambié sin querer... La cambié sin querer... No es que nadie vota algo por gusto... Nadie vota por gusto, ¿no? ¡Dame mi famas! Ya, ya. Toma, toma, toma... Se van a matar... Se van a hacer matar por una famas... Dame mi famas... ¿Monte? ¡Dame mi famas! Ahí, ya, ya... Toma, toma, toma... Dame mi famas, por favor... Así, como amenazas... Que no dan las cosas... ¡Dame la famas, vea! ¡Dame suave! ¡Dame la azul! No, es que la cambié sin querer, es que la cambié sin querer, agarré las bombas No, yo vi que alguien soltó la fama para regalármela, o sea, no, no se puede así A ver, ¿quién quiere una fama? Vea, ahí tienen sus famas Yo me odio, nadie me quiere, todos me odian Mejor me como un gusanito Porque fueron a llamar a un elefante Pues por aquí no hay enemigos, por aquí hay un cobre Yo vengo acá Fueron a llamar a otro elefante Me dice que los que se portan bien acá echan cosas buenas Venga, aquí hay una escopeta azul Por eso acá hay una escopeta dorada, ¿cierto? Sí, yo también Ayer te pregunto Aquí hay otra Aquí hay una escopeta ¡Ay, Dios! Se van a ir matando a ustedes todos Bueno, yo me tiro del puente Otras famas No, ya tengo una escopeta Ya tengo una escopeta, gracias Yo nueve, un batizaludo para ti, ¿cómo estás? A la guerra, a la guerra Menos está tan tranquilo No veo enemigos No aparezcan personas hasta que quedan 10 personas Porque tengo 180 de ping, así que... 180 de ping Ok, yo me voy de aquí Ayuda Yoes, ya va, ya va Estás en peligro, Yoes Ayuda Está bien por dejarnos Ayuda 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 Yoes Va a traer una escuadra completa aquí entre nosotros Joes, no la traigas, llévatela, llévatela Ah, ya no Toma, toma Ayúdémoslo, ayúdémoslo Ay, mentira, 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 corran, corran, Joes, Joes, Joes Ah, rayos, les dije Que fueron por el Joes Dos escuadras ahí, no vayan Mi pregunta es, Joes, ¿qué estaba haciendo por ahí atrás? No, 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 no Me voy a retirar Luego, cuidado, cuidado que hay uno Ah, rayos ¿Dónde estaba él? ¿Estaba atrás mío? Sí, sí, men Estaba atrás mío Ya no lo había visto Allá viene uno, allá vienen otro Ayúdame, ayuda, aquí, a Backman Voy, 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 voy Cuidado, Backman, atrás tú, ya hay uno Mirá, aquí hay un flasho tirador, apunta, no sé Ah, malicia, no hay que reconstruir Y como Backman siempre muere ayudándome Ah, nada raro ¿Qué tal? Todo bien, vamos a morir, ¿no? Esas cuadras nos mataron ¿Qué, qué, qué? Ya, en él Pero al Backman Men, pero ¿por qué? Hoy lo vi morir al Backman, fue horrible verlo morir Men, pero ¿qué? Él es como culpable ¿Qué eres culpable? O sea, en serio, yo tengo un imán que dice Asesino, ven y mátame, es que es en serio Uy, ya soy nivel 100 ¿Desde cuándo Backman es nivel 100? Eh, desde hace ¿Qué? Unos 15, 20 minutos Ah, 15 15, ¿ven qué segundo? No sé, men, recién subí de nivel Estoy llegando apenas al nivel de los mancos Se burla de uno No, 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 no Yo no me burlo de nadie Eso es una falta de respeto Ahora puedes comprar el pase Claro Claro Y te dan todas las skins y todo No, comprar el pase de Forno y no aguanta Uy, ¿sabes qué? ¿Sabes qué sí me voy a comprar a futuro? Cyberpunk Oh Sí Lástima que sale por allá como en septiembre Casi finalizando el año Ya para esa fecha ya hay más money Sí, ya Ya estamos multimillonaries Ya Ya esperas un streamer Streamer, va Viene uno Viene uno A mí literal me va a cagar uno A balazos por aquí Lo sospecho Mejor hago otra técnica Bajman, ¿dónde caíste? Eh, caí muy atrás muchachos. Uy, me cargaron. Uy. Yo te salvo. Bueno. Me mataron. Al menos déjame agarrar. Voy a agarrar nomas. Yo no lo voy a enfrentar, solo voy a tratar de agarrar la tarjeta esa. Ahora a ver si... Te salvo. Ya me arrepentí, mejor me voy. Vamos, vamos, vamos. Ah, sí, 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 sí voy, sí voy. Sí voy a salvarlo. Salven al Batman. Por tercera vez los voy a salvar. Por tercera vez. Sí, por tercera vez. ¿Cómo te moriste, Batman? Bueno, yo estaba en un mano a mano con el otro. Y como tenía una escopeta super pedorra, me mataron. Ajá. O sea que no había escuadra. No, no. Solamente estaba él. Solo uno. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, pero lo que pasa es que... Es que el pase de Fortnite no. Más fácil, con ese dinero, compró el nuevo juego de Batman. Se están enfrentando dos escuadras ahí ya. Preferible, mejor que... Vayamos sigilosamente y lo resucitemos calladito. Ya me di cuenta, yo me voy. Calladito, bien bonito, nos quedamos aquí. Mente, vamos. No, 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 no. Y si tocamos a su cuerpo y decimos que es una puta. Y si se tocaba a la vida, digo que es una... Aquí en este mundo no hay pizza, bro. ¿Quién no hay pizza? Yo solo sé que los van a cagar a balazas. No, no, no. Si lo... Si le damos desde atrás, no nos verán. Como es. La vieja confiable, Leo. Si. Como todo un cobarde. Disprando de atrás. Bueno, bro. La única forma de ganar puntos. Si. Pero no estamos para ganar puntos ahora. Cuidado ahí, cuidado ahí. No. Uy, no. Por dios. Eso pasa por no tener escopeta. Uy, wow, 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 wow. F, F. Yo es... No tienes escopeta. No, no tengo. La última vez que ayudamos al backman. Cuando me ayudan. No, no. 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 Quiero que me hagas un favor. Quiero que les hables a tus amigos de mí. ¿Quién eres? Soy Batman. Oque? No hay nada. No hay nada más.